Música No vive igual que yo, no vive igual, no vive igual que yo, no vive igual, no son iguales ni vivimos igual, pero no voy con eso de mamar, lo mío es el real y sin aparentar, no como esta gente que roncan pero es detrás de una red social, sigo transparente y no grabo por bautavo, yo soy aquel chamaquito que sin un padrino se pego, el vidu que se rego, y más porque mi nombre está claro, cuando dicen y que como son iguales nos perdemos, coronamos, las pipis son de ustedes verdad, pero nosotros las clavamos, el dinero lo pesamos, la gracia del dinero ya en la cuenta sabe cuando nos juntamos. Y tú no vive igual a mí, no te compares, lo único de 100 que tienen los bolcillos son Gares, son tan incestos que no los salvan ni los collares, ellos finos me quieren donde me pare, Tú no vivís igual, a mí no te compare Lo único de cien que tienen los bolsillos son gales Llegamos a la disco y la baby, lo saben que se unieron dos asociaciones Traigan botella hasta que se acabe Tú no vivís igual que yo Tú no vivís igual que yo Tú no vivís igual Tú no vivís igual que yo Tú no vivís igual Como my brother, como Tony Montana